La presidenta de la Cámara de Cuentas, Lyselot Martes, reveló que 4.388 funcionarios no han presentado su declaración jurada de bienes, entre ellos 17 nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Y como nos cuenta Marisol Mendoza, la funcionaria acudió ante la Comisión de la Cámara de Cuentas, escenario en que afirmó que es imposible auditar más de 3.000 instituciones públicas con un presupuesto de 645 millones de pesos. Rompiendo lo que había sido una constante en las entrevistas a aspirantes, la Comisión de Cámara de Cuentas de Diputados permitió que Lyselot Martes presentara un resumen de sus ejecutorias al frente de ese órgano regulador en los últimos seis años. Usted dice que tiene el 91% del presupuesto a auditar. Planteó la necesidad de aumentar el presupuesto de 645 millones a 1.000 millones de pesos para auditar más de 3.000 instituciones públicas. No hay que fijarse, señores, en la cantidad. Hay que fijarse en la calidad y la oportunidad. A su salida de la evaluación, Lyselot Martes de Barrios reveló que 4.388 funcionarios no han cumplido con la declaración jurada de bienes e indicó que 17 son nombrados por decreto. Nosotros estamos mandando a la Procuraduría General de la República, como corresponde la ley, porque nosotros no tenemos que ver con eso, para que investigue el por qué esa gente no ha declarado y tome las medidas pertinentes. Lamento que desde la Procuraduría Anticorrupción no se haya hecho nada en contra de las 20 auditorías enviadas, entre las que incluyen las realizadas al Consejo Estatal del Azúcar en los periodos 2012, 2013 y 2014, y al Laboratorio Nacional de Salud Pública y más de 10 ayuntamientos. ¿Qué respuesta hemos recibido? La Comisión de Diputados que evalúa a los aspirantes a la Cámara de Cuentas concluyó hoy con los 259 aspirantes a pertenecer a este órgano regulador. Marisol Mendoza, Telefuturo.